El Gobierno Regional de Lima, a través de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana, que dirige el Coronel Carlos Remy Ramis, se reunió con funcionarios y técnicos de la Municipalidad de Huacho a fin de priorizar proyectos integrales para combatir la inseguridad en la provincia de Guaura. Ha sido una reunión de técnicos, de ingenieros, de especialistas, nuestro gerente municipal, también con nuestros gerentes de planificación, nuestros gerentes encargados de la OPI, y bueno, ver los temas exclusivamente para hacer grandes proyectos, el desarrollo y ejecución de proyectos integrales de seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, se definieron estrategias que serán articuladas durante los operativos inopinados, que se desplieguen conjuntamente con la Policía Nacional y el Ministerio Público, en aras de enfrentar con éxito el accionar delictivo. Remy Ramis sostuvo que por disposición de nuestro gobernador regional Nelson Chuy, se vienen trazando iniciativas coordinadas con las autoridades ediles, con la finalidad de trabajar en equipo e invertir conjuntamente en la adquisición de videocámaras, camionetas e implementos para las juntas vecinales de la jurisdicción. Se necesita articular estrategias para que tengan fundamentos para poder incriminar a las personas, es un trabajo de nuestro gobierno regional, nuestro gobierno local, nuestra Policía Nacional, en fin, se tiene que articular estrategias para llegar a un fin, que es la paz social. Lógicamente todo esto es un proceso y estamos en esos esfuerzos, pero que la población sepa que se está trabajando con la finalidad de satisfacer las necesidades de seguridad lo más rápido posible. Es así como a paso firme se están aplicando las propuestas planificadas en el Plan Cuadrante, en aras de reducir los indicadores de violencia y criminalidad en el ámbito regional.